Pues es que es el de... Ay, pero... Necesitamos un trago. Ay, ya sé. Bueno, nos vamos y recordamos el momento que a todos nos dejó en shock cuando... De la taquería esa famosa. Sí, cuando de la taquería famosa. Y la verdad es que sabemos que ahorita se está haciendo una bioserie con varios actores muy conocidos como Diego Boneta, Belinda, entre ellos también. Y bueno, pues hay otro actor que va a... ¿Belinda va a ser Paco? No. Belinda va a ser Paola Durante. Ah. Y aquí tengo precisamente el nombre del actor que va a ser justo a Paco Stanley, que es Roberto Duarte. Oigan, el parecido la verdad es que sí es asombroso. Roberto Duarte ha estado en películas y series y teatro. No, no, la verdad es que es un actorazo. Juana Inés, La Casa de las Flores, Rosario Tijeras, El Baile de los 41, en Blue Demon también, que ahí lo vimos mucho, Un Extraño Enemigo, La Exorcista. Fue director de escena también en TV Azteca, maestro de la Universidad. O sea, no se agarraron a cualquier actor. No, 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 la verdad es que es un actorazo también. Y el parecido, los ojos y todo, sí se parece mucho. Y ahí están las primeras imágenes. Ahí parece el más Miguel. Sí, mana. Sí, le faltan unos kilitos. Unos kilitos de más, ¿verdad? Bueno, pero yo digo que sí se parece un poquito. Y sí tiene los ojitos de Paco, ¿eh? Sí, azulitos. Que no está nada contento es su hijo. Ya veremos qué pasa porque dijo que sí iba a demandar. Pero en teoría esta bioserie sale para finales de este año, ¿eh? Ay, pues vamos a ver si es cierto porque cuando uno se vea el rollo legal, puede extenderse, ¿no? Oye, pues ojalá que, digo, hay que confiar en el actor, en la historia, pero llegarle a la simpatía de don Paco es tan ley. Ay, híjole, vas a un reto. Paco, solo ha habido uno. Uy, cañón. ¿Por qué qué? ¡Callinazo! ¡Ay! Oigan, ay, perece, maestra. Que no, no, no. ¿Qué creen? Hablando, hablando, háganse para acá, hombre. Me hacen gritar y yo no soy de las callitas. Bueno, ¿se acuerdan que hace unos meses Pablo Montero pues traía ahí unas broncas porque pues le estaba entrando el clapehue con gusto? Ay, sí. ¿Verdad? Sí. Estaba en el levantamiento de Jaibolina con todo lo que era. Y poco destrozó el celular de la reportera. Ese peleó con la reportera. Y no pagaba las cuentas. Exacto. Y el último.